Mi nombre es Alex y estudié contabilidad y finanzas. También he hecho el máster en finanzas en AFI. Yo conocí a AFI en la universidad a través de un profesor que me recomendó hacer el máster y las prácticas aquí. Me decidí hacer el AFI Graduate Program básicamente porque mi profesor me ha recomendado hacerlo y porque después cuando conocí al equipo de trabajo me resultó, me parecía que había un buen ambiente de trabajo y que podía aprender muchas cosas durante la experiencia. Básicamente durante el programa en la primera parte estuve haciendo prácticas y después ya me incorporé como consultor cuando acabe el máster y lo más enriquecedor que me llevo de la experiencia fueron la relación que creé con mis compañeros y que estuviesen ahí para ayudarme en todo lo que necesité durante el programa.